Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de diciembre de 2023, y esto es La Contracrónica. Este domingo Javier Milei tomará posesión del cargo de presidente de Argentina, en un acto solemne en el Congreso. Con ello se dará por concluida la transición entre el equipo saliente de Alberto Fernández y el nuevo, presidido ya por Milei, del que se conocen los ministros y algunos secretarios. No lo va a tener fácil Milei, las promesas que hizo en campaña de recortar el gasto público para reducir la inflación tendrán que vérselas con la cruda realidad de un país que atraviesa una profunda crisis económica, con la inflación disparada y la tasa de pobreza en máximos. Ese recorte de gasto público tendrá que venir de todo tipo de partidas, tanto de las asignadas a obras públicas como de las que iban dirigidas a distribuir subsidios a millones de personas. Desconocemos aún cómo lo hará, pero ya se sabe que el gabinete se limitará a ocho ministerios, el de justicia, relaciones exteriores, interior, seguridad, defensa, economía, capital humano e infraestructura. Once carteras menos que el gobierno de Fernández, que tenía 19. Esto de tener menos ministerios era también una promesa de campaña. Para cumplirla, lo que ha hecho es transformar algunos ministerios en simples secretarías para integrarlas dentro de ministerios con más competencias. Pero en el futuro la idea es que esos ministerios adelgacen sustancialmente su personal. Teniendo en cuenta que los principales problemas del país son de tipo económico, el nombre más esperado era el del ministro de Economía. Esa cartera ha caído en Luis Caputo, un prestigioso economista bonaerense que con Mauricio Macri fue primero ministro de Finanzas y luego, durante un corto periodo de tiempo, presidente del Banco Central de la República Argentina. Caputo tiene, por lo tanto, sobrada experiencia política y conoce de cerca las interioridades del gobierno, pero quiere que las reformas se hagan de forma más pausada. Ha sido él, según parece, quien ha convencido a Milley de que el plan de dolarización express que tenía pensado quede por ahora aparcado y en su lugar se ponga en marcha un modelo de flotación. La elección de Caputo y de otros macristas como Patricia Bullrich para el Ministerio de Seguridad indican que el contacto con la realidad parece haberse completado. Ha metido en un armario la motosierra que exhibía en campaña y está adoptando un perfil más moderado en las entrevistas que ha ido concediendo a los medios de comunicación en los últimos días. En una de ellas, a finales de noviembre, aseguró que en Argentina comienza un proceso y que en ningún momento dijo que la supresión del Banco Central iba a ser instantánea. Antes de eso, entiende que hay que arreglar el balance del Banco Central y evitar a toda costa la hiperinflación. En resumen, Milley necesita tiempo, pero no será mucho el que le dé la oposición y los sindicatos, que ya están en pie de guerra antes incluso de que se siente en su despacho de la Casa Rosada. Aparte de los impedimentos que se encuentran en las dos cámaras, se prevén protestas y manifestaciones. Su plan de privatizaciones será duro al principio y eso incendiará seguramente la calle y la prensa. En el gabinete de Milley, pequeño y compacto, deben mentalizarse de que han subido a lo más parecido a un potro de tortura. De ellos dependerá resistir a todo lo que se les viene encima. Pocos candidatos a la presidencia de Argentina han dado tanto que hablar como Javier Milley las últimas dos semanas. La prensa internacional es un clamor. Yo no me esperaba algo así, sinceramente os lo digo. No hay diario, no hay página web, no hay televisión en el mundo entero. No hablo solo de los países hispanohablantes, sino de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia, en fin. Entiendo que también en medios de comunicación del Extremo Oriente, de Australia, de la India, está hablándose de Milley en todo el planeta. No hay un solo diario que no se haya hecho eco de su aparición estelar en el panorama político argentino y de su victoria en las elecciones del pasado 19 de noviembre. Se ha dicho de todo sobre Milley. Lea de todo y básicamente malo, por lo que yo he podido leer por ahí. Le han llamado, en fin, creo que los epítetos que le han ido dedicando en los últimos 15 días coinciden. Ya miremos prensa estadounidense o prensa europea o prensa hispanoamericana. Le han llamado ultraliberal, le han llamado anarcocapitalista, le han llamado ultraderechista muchas veces, fascista incluso, ha llegado a leer, trampista también, bolsonarista, populista. En algunos lugares, ya más en el activismo de extrema izquierda, le están llamando incluso nazi. Vamos, que la prensa no ha ahorrado, no está ahorrando adjetivos con él. Yo que conozco la figura de Javier Milley desde hace ya unos cuantos años y he ido siguiendo su trayectoria, cosa que no me sucedió, por ejemplo, con Alberto Fernández, del que apenas sabía nada, cuando se presentó a las elecciones de 2019. En el caso de Milley, sí, nunca le he tratado personalmente, pero sí llevo oyendo hablar de él desde hace mucho tiempo, al menos cuatro años, incluso más de cuatro años. La primera vez que yo tuve constancia de que había un tipo en la televisión argentina, que era francamente gracioso y que era muy liberal, pues debió ser en torno al año 2017, calculo yo, es decir, que han pasado ya seis años de entonces. Bien, he ido siguiendo, que es lo que he ido diciendo y haciendo. Disfruto con todas estas hipérboles periodísticas a las que mis colegas de oficio son tan aficionados. Cuando aparece alguien a quien no saben ubicar bien en el espectro ideológico, les antoja sospechoso y tienen que andar colocando etiquetas. Si tuviéramos que clasificarle como algo, ya que muchos necesitan esa etiqueta, ya se sabe que con etiquetas solo piensan los tontos, pero bueno, hay mucho lector de prensa que lo que busca es que le den la opinión hecha, que le den la etiqueta puesta. Si tuviéramos que clasificarle como algo, sería como liberal. Un liberal que aspira a reducir el tamaño del Estado. Si quitamos toda la hojarasca nos quedaríamos con eso. Reducir el tamaño del Estado, evidentemente en el caso de Milley, un liberal ambicioso que quiere reducirlo a su mínima expresión sin renunciar del todo a eliminarlo por completo. Naturalmente, esta última posición no deja de ser una posición teórica. Está del anarcocapitalismo, que podríamos llamarlo así. Imposible de aterrizar sobre el mundo real, o al menos el mundo real realmente existen, tal que tenemos, y mucho menos aún sobre la Argentina real. Lo que no es Milley es un ultraderechista conservador, a pesar de que se abusa de esa etiqueta doble. Tampoco es un fanático religioso, como algunas crónicas han contado de él. Es sorprendente como en la misma historia te están diciendo que es un ultraderechista conservador cristiano fundamentalista y a renglón seguido te cuentan algunas anécdotas de su propia vida y te explican que en el pasado hizo tríos sexuales o que está a favor, no pondría ninguna pega en que alguien forme una pareja de hecho con un elefante. Todas estas cosas, estas polémicas que despertaban en la televisión argentina hace unos cuantos años. Pero bueno, lo que sea o no es lo de menos. Esa es la verdad. Porque desde este domingo dejará de ser un simple diputado del Congreso argentino, acostumbrado a la polémica, o un simple comentarista político como lo fue durante mucho tiempo, y se convertirá en el presidente de uno de los países más extensos del mundo. El octavo, exactamente. Justo detrás de la India. Argentina tiene casi tres millones de kilómetros cuadrados. Esto en Europa se nos escapa al tamaño de Argentina. Los argentinos no porque conocen bien su país. O incluso en América también hay países muy grandes como puede ser México, Brasil naturalmente que es gigantesco, incluso países que allí son de tamaño medio. Podría ser Colombia o Venezuela. Son también muy grandes. Pero en Europa nos cuesta entenderlo. Para que nos hagamos una idea de lo que es Argentina, es el equivalente en superficie, estoy hablando. Es el equivalente a media Europa. Concretamente, y he hecho la suma ya por pura curiosidad, es el equivalente a si sumamos y juntamos España, Francia, Italia, el Reino Unido, Alemania, Polonia, Grecia, Portugal y Suecia juntos. Eso es Argentina en superficie. Luego, aparte de ser muy extenso, tiene 46 millones de habitantes. Que la verdad, sea dicha, es poco en comparación con su extensión. Teniendo en cuenta que la India es algo mayor, tiene casi mil millones o en torno a mil millones de habitantes. Argentina, con casi tres millones de kilómetros cuadrados, solo tiene 46 millones de habitantes. Esencialmente, el país está vacío, sobre todo de más o menos de Buenos Aires para abajo. Pero aparte de eso, es la tercera economía de Hispanoamérica y su capital, la ciudad de Buenos Aires, es una de las principales ciudades del mundo. En circunstancias normales, y si los argentinos no se hubiesen autosaboteado de manera permanente durante los últimos 70 años, pues hoy habría un relato muy distinto de Argentina. Hoy Argentina tendría quizá 100 millones de habitantes, la población hubiera seguido creciendo y estaría entre los países más prósperos del mundo, encabezando en renta per cápita al mundo hispanohablante. De eso a mí no me cabe la menor duda. Pero bueno, no es así y se encuentra en donde se encuentra. Se encuentra atravesando su enésima crisis económica, que se ha convertido en una crisis económica crónica, tal cual. Los argentinos, y esto cualquiera que esté al otro lado, que es argentino, lo saben, si no toda su vida, buena parte de su vida ha ido encadenando las crisis económicas. Esta última es la parte final de la que tienen actualmente, de la última, que empezó hace unos años. Tiene una inflación disparada, que se acerca al 150%, y que apunta a transformarse en una hiperinflación. Y todo el que puede, la pobreza está también muy alta, están máximos históricos, y todo el que puede en Argentina se marcha del país. Se marcha a los Estados Unidos, a Canadá, a los países de Europa, en busca de oportunidades. Vamos, que podríamos decir que ahora mismo Argentina es un país enfermo, un país que tiene esos problemas inflacionarios, en el que el dinero vale cada vez menos, en el que no hay apenas oportunidades, en el que la gente joven, especialmente la más preparada, trata de marcharse del país. Estamos hablando de un país enfermo, pero no muerto, enfermo, y los que están enfermos tienen posibilidad de curarse. A grandes rasgos, la situación desesperada de la mayor parte de argentinos es lo que provocó, en primera y última instancia, la victoria de Javier Milley. No es que de pronto 14 millones y medio de argentinos, de votantes, que son los votos contados uno a uno que tuvo Milley el 19 de noviembre, se hayan hecho ultraliberales o anarcocapitalistas. No, 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 esto sería una presunción demasiado optimista. Es que lo que prometía el candidato era poner fin a un orden de cosas muy concreto, que es ese orden de cosas el que les ha llevado hasta aquí, hasta el momento actual. El diagnóstico de la enfermedad argentina no es muy complicado, a poco que uno sepa algo de economía y, sobre todo, que conozca la historia económica reciente de Argentina. Lo difícil no es eso, ya digo. Esto está al alcance, no lo diré de cualquiera, pero de si una persona que le haya dedicado algo de tiempo a estudiar algo de economía, a saber cómo los países prosperan y, más concretamente, a estudiar la historia económica de Argentina y todo lo que se ha hecho mal. Esto no es la parte complicada. Lo difícil era convencer a los argentinos de a pie de cuál era el origen de sus problemas y ofrecer una alternativa. Una alternativa que fuese creíble a una arriesgada que fuese creíble y que les mereciese la pena ir hasta la urna y depositar su voto. Bien, ahí ha estado el acierto de Milley hasta el momento presente. Esperemos que lo combine con otro acierto aún mayor y una parte de su programa electoral lo convierta en realidades tangibles. Por razones que se me escapan, Milley ha conseguido lo que otros intentaron en el pasado sin éxito. Milley no es el primer liberal argentino. Todo lo contrario. En Argentina ha habido muchísimos liberales. Dentro del mundo hispanohablante seguramente es el que más liberales ha parido. Con diferencia. Yo soy liberal desde hace muchos años y básicamente toda mi vida me he estado relacionándome con liberales argentinos desde que tenía veintitantos años y leyendo autores argentinos. Se nos olvida que la primera edición de la acción humana de Ludwig von Mises, por ejemplo, fue traducida en Argentina y publicada allí en los años 50 del siglo pasado. La acción humana se publicó en alemán, pasó al inglés y el tercer idioma fue el español porque los argentinos, porque unos argentinos se empeñaron en que fuese así. Es decir, el liberalismo tiene una honda tradición dentro de Argentina. No estamos hablando de que sea un conjunto de ideas, un cuerpo de ideas ajeno al país. Todo lo contrario. Habían tenido y siguen teniendo profesores extraordinarios, grandes intelectuales, pero ninguno de ellos había tenido éxito en los últimos 60, 70, 80 años. Es decir, éxito en explicar a sus paisanos que Argentina, y me vais a permitir la expresión, pero creo que es muy gráfica, Argentina se fue al carajo en el momento en el que empezó a esperarlo todo del Estado y nada de la iniciativa privada. A partir de ahí vino el resto, ya vino solo. Bien, si persuadir al electorado de esto fue difícil, más casi milagroso, como comentaba en el programa que hice después de las elecciones argentinas, más complicado aún será convertir esas promesas que fue haciendo Jair Milley durante la campaña, una campaña larguísima, como bien sabemos, que empezó a efectos prácticos durante pleno invierno en Argentina, con las elecciones paso y después la primera vuelta y la segunda. Bien, convertir esas promesas en realidades será una labor de titanes. Argentina necesita una terapia de shock, esto es algo que creo que sabe todo el mundo, pero no todos los argentinos están dispuestos a soportar ese shock, y esto es algo importante de remarcar. Bueno, esta quizás sea la razón por la que Milley se lo está tomando todo con más calma, mucha más calma de la que se preveía al principio. A pesar de que uno de sus sobrenombres tiene algunos, uno de ellos es León, así es como le llaman muchos argentinos, especialmente sus partidarios, pero uno de sus sobrenombres más populares es de El Loco, El Loco Milley. Sabéis que los argentinos son muy dados a que si eres delgado pues te llaman El Flaco, y si no, pues si eres un poco extravagante te llaman El Loco. Te llaman El Loco, pues bien, a pesar de que le llaman así El Loco, no está actuando como tal. Lo digo, no es mucho tiempo, solo dos semanas, pero a mí me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien cómo se ha tranquilizado. A mí la parte de Milley que más gracia me hacía era la histriónica, pero también era la que menos me gustaba políticamente. Creo que cuando uno se quiere poner a hacer reformas tiene que tratar de hacerlas de la forma más seria y tranquila posible, sobre todo tranquila. Hasta el volumen de su voz ha bajado de Cibelius en los programas de televisión en los que participa ya como presidente electo. Evidentemente ya no está en esos debates a grito pelado a los que son tan dados los argentinos en las tertulias, ni mucho menos. Ahora le hacen entrevistas y está muy sereno. Ya no se muestra como un exaltado, sino como un profesor de formas suaves, siempre didáctico, que trata de transmitir confianza a sus alumnos. Vamos, que no quiere dar pasos en falso y ha optado, creo que con muy buen tino, por la moderación. Al menos en lo que a formas se refiere, lo cual ya es un paso, y también a la confección del gabinete. A Patricia Bullrich, su oponente en la primera vuelta y a la que le dedicó unas invectivas tremendas durante aquella campaña, la ha premiado con un ministerio que ya conoce de cerca, el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad se sacó, se extrajo del Ministerio Interior hace unos años en Argentina y se dedica a eso mismo. No es muy difícil. Ahí depende de la Policía Federal, también la Gendarmería Nacional, entre otras cosas. Luego para Economía, que era como la cartera estrella, ha elegido a un tipo llamado Luis Caputo. Este hombre es bien conocido en Argentina, en el mandato de Mauricio Macri entre 2015 y 2018 y 2019 fue primero ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central de la República Argentina. No es que sea una supercelebridad dentro de Argentina, pero sí, el argentino medio le conoce. A Caputo, como os decía antes, el plan de dolarización express de mi ley no le convencía demasiado. A mucha gente, incluso gente muy entendida, pues le parecía algo precipitado, incluso estando de acuerdo con el fondo. Es decir, les parecía, les sonaba bien la música, pero no estaban convencidos de que la letra fuese la adecuada. Luego es previsible que estando el de ministro, ese mismo plan se haya aparcado hasta mejor ocasión. Esto, insisto, es lo que sabemos hasta ahora, no es mucho, porque todavía nos han puesto a gobernar. Quizá llegue la dolarización, lo digo para los fans más entregados de esto, pero a pesar de que durante la campaña se vendía como algo prácticamente inmediato, no va a ser así. No será ni rápido ni inmediato. Algo similar a esto de la dolarización le ha sucedido con lo de China, la China popular me refiero, claro está. En campaña mi ley no escatimaba insultos, no escatimaba invectivas de nuevo, las mismas que dedicó a Ulrich se las dedicaba al régimen de Xi Jinping, con el que, como es natural, tratándose de un liberal no tiene excesiva concordancia ideológica. El régimen de Xi Jinping, es decir, la República Popular de China, es el principal importador de soja argentina, y además de eso es un confiable prestamista, para un estado que no está especialmente sobrado de fondos. Argentina es el tercer mayor receptor de créditos provenientes de bancos estatales chinos de toda Sudamérica. Según están las cosas, no puede permitirse un conflicto con un socio comercial que mete tantos dólares frescos en la economía. Hay que mirar cuántos, sabía o imaginaba que eran muchos, pero no sabía exactamente la cantidad exacta. Fueron casi 8.000 millones de dólares en el año 2022, casi todos a cambio de soja. Argentina, de hecho, es uno de los datos que he encontrado, exporta más a China que a Brasil o a Estados Unidos, que hasta hace pocos años eran sus principales socios comerciales. Lo de Estados Unidos no me ha llamado tanto la atención, pero lo de Brasil me ha sorprendido muchísimo. Están ambos en el Mercosur y, en fin, son dos países cuyas economías están muy interrelacionadas, son vecinos, entre otras cosas. Pues bien, tiene, desde el punto de vista comercial, ya es un socio comercial más importante China que está en el otro lado del mundo que el propio Brasil. En esto ha tenido mucho que ver el acercamiento que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho con China a lo largo de los últimos cuatro años, que ha sido muy grande. Supongo que habréis visto vídeos, fotografías en las que se vean los dos ya desde tiempos de la pandemia que van con la mascarilla de Xi Jinping y de Alberto Fernández. Bien, esto también está echando un poco para atrás o por lo menos enfriando ciertas expectativas de que iba a romper con la República Popular China. No, no se lo puede permitir. Ahora ha dejado de ser un diputado, ha dejado de ser un polemista televisivo y pasa a ser el presidente del país. Con China, como con la dolarización, Milley está teniendo que rendirse ante la realidad. Se encuentra con lo que hay, no con lo que le gustaría que hubiese. Empieza a asumir que la transición será más larga de lo que él mismo querría y, sobre todo, muchos de sus votantes querrían. Pasar de varias décadas de intervencionismo, en algunos casos intervencionismo y en ciertas épocas intervencionismo francamente duro, a una economía como la que pretende Milley, una economía genuinamente abierta al mundo, con un sistema fiscal suave, de bajos impuestos, con pocas regulaciones, un lugar que atraiga capital de todo el mundo y que invite a la inversión. Bien, vienen de donde vienen. Quieren llegar allí, pero eso, revertirlo, lleva tiempo y lleva mucha paciencia. También se encontrará oposición, es decir, Argentina sigue siendo una democracia. Elegir al presidente no es darle plenos poderes para hacer lo que le venga en gana, todo lo contrario. Va a encontrarse mucha oposición, mucha más de la que tuvo Macri, a quien los sindicatos le hicieron la vida imposible en sus cuatro años de gobierno. Si quiere avanzar, por ejemplo, en su agenda de recortes, de recorte de gasto público concretamente y privatizaciones, se los va a encontrar de frente. Y no solo a los sindicatos, que en Argentina tradicionalmente han sido muy poderosos. También a todos aquellos que, de una forma u otra, se beneficiaban directamente del actual orden de cosas. Es decir, cuando el Estado gasta, gasta no solo en algo, también en alguien. Hay gente que recibe ese dinero que el Estado está gastando. En Argentina lo llaman planes. Hay mucha gente que está viviendo de esos planes y que, en algunos casos, ni siquiera necesitan trabajar con los planes. Les da para ir tirando en el día a día. Bien, si esos planes se recortan, tiene sus víctimas, los preceptores de esos planes. Naturalmente, lo mismo se puede decir, por ejemplo, del gasto en obras públicas. Si el Estado está gastando en construir vivienda social o en construir puentes o carreteras, hay empresas que construyen carreteras y que se nutren de ese gasto público. Y trabajadores dentro de esas empresas que reciben su salario de ese gasto público. Muchos de los que votaron a mi ley, ya digo 14 millones y medio, compraron el resultado. Les gustaba lo que les decía, así es como vamos a terminar. Pero parece que, o podría ser y de hecho va a ser, que lo que no han comprado es el partido para llegar a ese resultado. Los 90 minutos. No son liberales ni anarcocapitalistas, por supuesto, como decía antes, ni entienden demasiado de economía. Están acostumbrados a un Estado niñera y esperan que las promesas de campaña se materialicen rápido y sin mucho sacrificio. Les preocupa, evidentemente, que la contrapartida de esas promesas les caiga cerca de casa. Les afecte directamente en una palabra. Pero la situación es la que es. El peso ha perdido el 90% de su valor y la tasa de pobreza se encuentran máximos. Los argentinos no están de humor para hacer más renuncias de las estrictamente necesarias a estas alturas. Los sindicatos y la oposición peronista, que es fuerte, no van a dar tregua. Tampoco lo harán los colectivos afectados por las reformas, que serán muchas. Milley tiene pensado reducir el número de ministerios, ya lo ha reducido, van a pasar de 19 a 8. Tiene pensado también, lo ha anunciado, esto lo ha dicho en estas entrevistas que ha dado los últimos días, privatizar empresas estatales, desde el gigante energético YPF hasta el sistema ferroviario nacional, pasando por los medios de comunicación estatales, bueno, a la propia Aerolíneas Argentinas, que solo el año pasado perdió 200 millones de dólares, que ha tenido, naturalmente, que cubrir el contribuyente argentino. Quiere recortar o directamente suprimir los subsidios a la energía, al transporte, quiere acabar con los controles de precios y divisas. Medidas todas que son necesarias y que forman parte de la enfermedad, pero que al principio se sustanciarán en sufrimiento para quienes vivían de eso y seguramente en un repunte inflacionario. Todas esas reformas coinciden, además, en el tiempo, con el vencimiento de varios miles de millones de dólares en títulos de deuda que están en manos de extranjeros o directamente del FMI, a quien recurrió el gobierno de Macri en 2018 para negociar un rescate. El año antes de largarse tuvo que recurrir a esto, al FMI, que estaba Lagarde, por cierto, de directora del FMI. Desde entonces, Argentina ha agotado sus reservas de divisas y tiene un acceso muy limitado al mercado de deuda. Los trabajadores públicos temen despidos y congelaciones salariales y, ojo, razón tienen en asustarse. Miley lleva años, esto no es cosa de la campaña, es anterior. Lleva años señalando al inmenso e hipertrofiado sector público argentino como uno de los responsables de que la economía no salga del agujero. Tan pronto como saque la tijera, la motosierra ya parece que se ha olvidado de ella, la calle se llenará de manifestantes. Eso es indudable y más conociendo Argentina. Muchos de ellos defendiendo lo suyo, es decir, sus nóminas a cargo del Estado o de empresas públicas ruinosas. Miley todo esto lo sabe porque tiene 53 años y los ha pasado en buena parte, casi todos, casi en su totalidad dentro de Argentina. Y ha adelantado que no se va a dejar impresionar por la calle, por lo que sucede en la calle, por los cortes de rutas, por las manifestaciones, etcétera. ¿Cree que los 11 puntos porcentuales que le sacó de diferencia a Sergio Massa le legitiman sobradamente para acometer todo tipo de reformas? Pero eso ni a los sindicatos ni a los peronistas les importa lo más mínimo. Aprovecharán cualquier fallo y se cebarán con él. Saben que los primeros meses serán los más duros, como siempre sucede con cualquier reforma. Ahí se abre su ventana de oportunidad que se irá cerrando conforme la economía se vaya abriendo y mejorando los indicadores. Por ahora, la prioridad de Miley es cuadrar el presupuesto, esto lo ha dicho en varias entrevistas, y eso implica recortar gasto. No hay mucho más. Bueno, esto y lo que os comentaba aquí la semana pasada, cruzar bien los dedos para que la próxima cosecha sea buena y entren muchos dólares desde el extranjero. Si viene una mala cosecha, lo tendrá más difícil. En el frente político se las tendrá que apañar para mantener buenas relaciones con sus socios, de Juntos por el Cambio, a quienes ha metido en el gobierno, que tanto contribuyeron a su victoria a la segunda vuelta. Ha dicho en varias ocasiones que quiere gobernar para todos los argentinos y no solo para quienes le han votado. Pero esto que se dice muy a menudo no deja de ser una frase hecha, ya que no todos los argentinos piensan igual y tienen las mismas expectativas. Este lunes, una vez pasada la ceremonia de toma de posesión, se encontrará solo ante el timón. ¿De hacia dónde lo dirija? Y la fuerza que le imprima a ese timón dependerá que el potro de tortura en el que se acaba de subir acabe con él, y no solo con él, también con su gobierno, antes de tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Mirko, que plantea el verdadero peligro de la última carrera hacia ninguna parte que ha emprendido Pedro Sánchez. Buenas tardes, Fernando. Sobre el programa de hoy de las reuniones en Ginebra, habéis expresado bastante sorpresa sobre lo que está dispuesto Pedro Sánchez a vender con tal de mantenerse en el poder. Yo creo que eso es lo menos preocupante. Es decir, la oposición está en este momento muy centrada en que si la amnistía o posiblemente quizá el miedo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo que a mí en lo personal me preocupa es que al ofrecer eso, para ofrecer eso está abriendo unas puertas, unas puertas que puede utilizar para realmente cualquier cosa. Eso es, en mi opinión, lo más preocupante de todo esto. Es decir, ríase uno de una posible independencia de Cataluña. Bien por ellos. Es decir, al final, quien se quedaría aquí con un régimen bolivariano, con unas leyes habilitantes que le permitirían ser un dictador absoluto, es Pedro Sánchez. Y al parecer, esas puertas son las que está abriendo. Entonces, el detalle no es si mira qué horror está ofreciéndoles esto o lo otro. El detalle es, oye, está prometiendo que va a abrir las puertas para que esto y aquello sea posible y todo lo demás que le haga falta. Incluso hasta un expropiese. Bueno, y eso es lo que más temor da. Y si en la crisis del 2008 los españolitos pudieron salir tranquilamente a otros países de Europa para buscarse la vida, un régimen bolivariano que se pelee con una Unión Europea, que posiblemente vire un poco hacia hacia posturas menos amigables con el progredío. Yo no le veo ninguna ningún tapujo en venir a en venir a sacar a España de la Unión Europea. Y muchos dicen, pues bueno, no hay ningún problema. Incluso los los queridos derechistas fans de Blas de Leso dirían que bien, ya no, ya somos independientes de la Unión Europea. Pero lo que no piensan y yo lo veo entre los vecinos que tengo que son británicos, es que en el momento en que eso pasase ningún españolito podría emigrar a buscarse la vida en otro país, ni siquiera Portugal. Tendría que hacer la cola junto con un filipino, por decir algo. Entonces, nada, yo creo que eso no se está tomando muy en cuenta. Aquí todo gira alrededor de la amnistía y esto, de verdad, la amnistía es solo la patita, el chocolate del oro. Bueno, un abrazo. Pues sí, efectivamente, Mirko, así es lo del acuerdo con Junts, que incluye la amnistía de los líderes del procés y el tema este del Lauferm. Es pecata minuta al lado de lo que puede venir. Ese acuerdo es simplemente una puerta, pero una puerta muy importante, es la puerta. Una vez han abierto esa puerta o la han dinamitado con el consentimiento del Tribunal Constitucional, ya pueden ir vulnerando la Constitución siempre que les apetezca. Dicho, esto no es más que una reforma constitucional encubierta, y por la vía de los hechos, algo que no habían contemplado los padres de la Constitución, porque seguramente lo último que pensaban era que el mayor peligro de la Constitución iba a ser el propio gobierno. Ten en cuenta que lo que se temía entre 1977 y 1978, que fue cuando se redactó aquella Constitución, lo que se temía era un golpe de Estado desde fuera, es decir, un golpe militar. Ojo, tampoco era extraño que temiesen eso. Sabían que había muchos altos mandos militares que provenían del franquismo, algunos de ellos habrían dicho incluso la guerra, que no querían saber nada ni de la democracia ni de la Constitución. En noviembre del 78, un mes antes de que se votase en referéndum la Constitución, se desarticuló una conspiración de varios militares, la famosa Operación Galaxia, entre los que estaba Ricardo Sáenz y Nestrillas y Antonio Tejero. Estos pretendían ocupar el Palacio de la Moncloa y deponer a Adolfo Suárez y formar un nuevo gobierno que cortasen seco la transición. Querían hacer el secuestro con policía armada y guardias civiles, o algo así. Bueno, fueron delatados por uno de los conjurados detenidos y juzgados. Pues bien, dos años más tarde, uno de ellos, Antonio Tejero, se plantó en el Congreso de los Diputados con la pistola en la mano y secuestró a toda la Cámara, vamos, durante una noche. Los constituyentes creían que la única amenaza podía llegar desde fuera, pero no desde el propio gobierno, que entendían que protegería el sistema que les había permitido alcanzar el poder. Pues no, al final la amenaza, 40 años después, la tenemos dentro del propio gobierno. De ahí no se contaba con eso, que iba a ser el propio gobierno quien traicionase a la Carta Magna. Que sea importante que el sistema resista. No sé yo si va a terminar siendo así. Esperemos que el sistema resista. En esto nos tenemos que encomendar a eso. Para ello tenemos que forzarlo. Es decir, tenemos que pedir todo el auxilio que podamos en Bruselas. Tenemos que manifestarnos en la calle. Tenemos que recordarlo continuamente, como decía aquí ya hace un mes. Bien, vamos ahora con Diego, que es de Zaragoza y que nos habla del precio del petróleo, que permanece relativamente bajo a pesar de que llevan meses recortando la producción, los de la OPEP. Lo primero, como siempre, enhorabuena por tu programa. Mira, te envío un enlace de una noticia que me ha parecido relevante. A ver si la puedes comentar en tu programa, en la contrarreplica, y dice que la OPEP no logra detener la sangría del petróleo y podría haberse forzado a presentar su rendición. Dice básicamente que aunque ha acordado un recorto de producción de petróleo, el precio de este, del barril de Brent, sigue bajando. Está ahora mismo en niveles de verano, a 78 dólares el barril, y que la expectativa es que incluso siga bajando, aunque hayan recortado la producción, porque esos barriles que no vende Arabia Saudí o otros países de la OPEP, pues se sustituyen con otros de Estados Unidos o de Brasil o de Guyana. Es decir, que hoy en día el mercado está mucho más diversificado. ¿Qué opinas? Bueno, ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero si es todo el fin de la OPEP, puede que ya no funcione como cártel y que el precio del petróleo vaya a ser más regulado por el propio mercado. En fin, bueno, a ver, un saludo, venga, a todos. Bueno, la capacidad de la OPEP para intervenir de forma decisiva en el precio del barril se averió ya hace años, concretamente desde que Estados Unidos y Canadá empezaron a extraer crudo no convencional en grandes cantidades. Eso alteró el panorama energético mundial. Esto fue a principios, a finales de la primera década del siglo. El peso que los 13 países miembros de la OPEP tienen en la producción mundial no hace más que descender. Bueno, la noticia que me has pasado, aparece un gráfico que lo deja clarísimo. De manera que, si quieren que el barril suba sustancialmente de precio, tienen que practicar recortes de producción muy agresivos. Y aún así tampoco suele servir de mucho, porque claro, una cosa es a lo que ellos se comprometan, se comprometan los socios del cártel, y otra distinta a lo que sus miembros hacen. Es decir, que es común que anuncien que recortarán tantos millones de barriles al mes y luego llega, qué sé yo, Gabón, cuyo gobierno anda escaso de efectivo y coloca más crudo en el mercado porque necesita dinero. Lo mismo se puede decir de Angola o de la propia Venezuela, que como cada vez produce menos, pues no quiere desperdiciar ni una gota de lo que consigue extraer, para convertirlo rápidamente en dólares de los que tan necesitado anda el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, si te fijas, la OPEP es un cártel que en lugar de ganar miembros los pierde. Hasta hace unos años eran 15, pero no, 16, 16, son 13 actualmente, eran 16, pero se fue Ecuador, se fue Indonesia y se fue Qatar. ¿Y por qué se marcharon? Nos preguntaréis. Pues se marcharon para poder producir lo que les viniese en ganas y tener que hacer trampas, porque la cuota no les convencía. Un cártel que pierde socios, en fin, es un cártel poco atractivo y poco efectivo, y cada vez lo es menos porque el crudo no convencional es mucho más abundante de lo que se pensaba, y no solo en Estados Unidos o en Canadá, sino en distintas partes del mundo que no solían a menudo ser productoras de petróleo. Bien, seguimos con Marisa, que es de Chile, y que a cuento del programa que hice el viernes pasado sobre Henry Kissinger, el que hablaba de su papel con la España de Franco y también en el Chile de Pinochet, nos habla de las diferencias entre ambas dictaduras. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. Fíjate que hace tiempo que tenía una reflexión que quería hacer un paralelo entre Chile y España, y ahora con este programa de Kissinger, pienso que es el minuto de hacerlo. A mí me parece que hay un sesgo que creo que es psicológico, que le pasa a todos los españoles respecto al caso de los gobiernos de Pinochet y de Franco. Y pienso que son situaciones distintas y que se le carga, no digo que sea bueno, que sea malo, que sea mejor o que sea peor, pero se juzga a Pinochet en el caso de los españoles con lo que pasó con Franco. Y estas dictaduras son muy diferentes. Primero en el tiempo, hay una de 15 años, hay otra de 35 años. Hay una que viene de una guerra civil que significó decenas de decenas de miles de muertos y hay otras en que los muertos pueden, además de todo el periodo de una guerra civil son bastante menos, aunque por supuesto cada muerto es importante. Y también son gobiernos que terminaron de forma diferente. En uno se entregó el poder, en el otro Franco se retiró porque murió, no se salió voluntariamente antes. Y así hay muchas cosas que se juzgan diferentes. Pero sobre todo siempre me parece que los españoles juzgan con sus vivencias y sus sentimientos de Franco una realidad que fue distinta. Y ahora paso a Kissinger. El tema tuyo, cuando mencionabas, dices que Allende era un socialdemócrata. Allende no era un socialdemócrata. Allende era un marxista. Era un marxista que incluso invitó a Fidel Castro, que estuvo 23 días en Chile en 1971, que lo recorrió de norte a sur con mítines políticos haciendo política. Y además que le instaló al G2 cubano en Chile, que Allende tenía una guardia personal que se llamaba GAP, que está integrado por el G2 cubano, que incluso este G2 avanzó hasta lograr casarse un agente del G2 con una de las hijas de Allende, la que murió suicidándose posteriormente en Cuba. Supongamos que se suicidó porque en esta dictadura terminan las personas suicidadas. Además, Allende es una persona que se fotografía con AK-7 y que gobernante democrático se fotografía con AK-7 y etcétera. El país en tres años Allende llevó a Chile a una inflación del 1000% anual, a escasez, a cola, una situación desde un punto de vista financiero sin reservas que parece la destrucción de Argentina con el peronismo, pero que se hizo aquí por la vía acelerada. La intención de Cuba era el cobre chileno. Después que no resultó, Cuba centró más sus esfuerzos en Venezuela por el petróleo venezolano. O sea, la situación en Chile era una situación dramática, que por el bien de todos los países latinoamericanos había que pararla. Se paró de la forma que se pudo. Entiendo que ahí Kissinger, con su Real Politik, pensó que esa era la manera de pararlo y duró lo que tenía que durar. También los países salieron muy diferentes. Chile salió con transformaciones económicas importantes de estos 15 años. España empezó a recuperarse después del gobierno de Franco. Creo, no sé, no lo tengo muy claro. Ahí ustedes, todos los contraescuchas, me pueden ayudar y hacerme aprender mucho de la otra situación que no la manejo. Entonces, ese era mi punto, que siento que se juzga al gobierno chileno, primero por Franco, pero por otro lado también se lo juzga por una visión edulcorada, por un relato falseado, fake en muchas de sus partes, que fue instalando todo este exilio chileno. Es el exilio de élite que estaba en Europa y que hizo un mito de Allende que no se comportó como un demócrata. Entonces, me falta también agregar que no llegó con una mayoría al gobierno, sino que llegó con un 38% de los votos, que tuvo que pactar con el centro, con un estatuto de garantía, que lo violó inmediatamente, que se salió de la Constitución y que en el 73 el Parlamento chileno había declarado el gobierno de Allende ilegal e inconstitucional por la cantidad de veces que había violado la Constitución chilena. Así que para que cuando se juzgue, ojalá se juzgue sobre hechos y hay hechos que son importantes. Eso, bueno, yo sé que se van a enojar muchísimos conmigo porque muchísimos han comprado todo el paquete cerrado y edulcorado que se ha transmitido por años en Europa. Naturalmente que hay diferencias entre el franquismo y la dictadura de Pinochet, pero también hay semejanzas. Marisa, el franquismo surgió de un golpe de Estado que solo triunfó a medias en 1936 y eso derivó en una guerra civil, que ganó Franco y a partir de ahí levantó un régimen personalista que se extinguió poco después de su muerte, mediante una transición a la democracia que duró unos tres años y que alumbró la España actual. Pinochet capitaneó un golpe de Estado exitoso, que duró unas horas, no tres años, vamos. Tras él vino un gobierno, también personalista, en torno a la figura de Pinochet, que se concibió como algo temporal desde el principio. Aunque a Pinochet eso sí no le hubiera importado quedarse más tiempo. De hecho, se salió de aquella dictadura mediante un plebiscito celebrado en 1988 en el que se preguntaba a los chilenos si querían que Augusto Pinochet permaneciese en la presidencia diez años más. Eso Franco ni siquiera se lo planteó. El régimen de Franco no estaba concebido para convertirse en otra cosa. El de Pinochet sí. No es casualidad que la constitución chilena actual, la de 1980, se redactase en plena dictadura y luego fuese ya reformándose hasta el momento presente un montón de veces. En España la constitución no llegó hasta la muerte de Franco, pero no hubo ruptura entre un régimen y otro. La democracia nació del franquismo, que se hizo el sepucu en las cortes, votando una ley de reforma política que liquidaba toda la estructura institucional del franquismo. Esa ley de reforma política la hicieron los propios franquistas, que unos meses más tarde incorporaron al proceso a la oposición democrática. Luego, respecto a las reformas económicas, el franquismo fue mucho más largo que el pinochetismo. Esto ya lo has comentado. Empezó mucho antes. Bueno, de hecho, cuando Pinochet llega al poder, en septiembre del 73, el franquismo se está terminando. Dos años más tarde murió Franco. Empezó sucesivo, más que paralelo. Eso sí, en el entierro de Franco, en Madrid, estuvo Pinochet. Fue de los pocos líderes internacionales que estuvieron. El franquismo fue más largo, duró 36 años, desde el 39, es decir, en paz estoy hablando, de los cuales en los últimos 16 se produjo un fuerte despegue económico en España, gracias a un plan de estabilización que se aprobó en 1959. España entró en el primer mundo gracias a ese plan, que permitió que el PIB creciese muchísimo entre los años 60 y 70 y con él la renta per cápita. Cuando regresó a la democracia, en 1977, España ya era un país del primer mundo y unos años después entró en la Unión Europea. Pinochet también aplicó un programa de reformas económicas que se mantuvo una vez él ya había abandonado el poder. Respecto a Salvador Allende en sí, él era un socialista chileno que fue radicalizándose conforme cumplía años. Al contrario de lo que hace mucha gente, que se suaviza. Este cada vez se hacía más radical. Cualquier chileno le conocía mucho antes de que llegase a la presidencia, cosa que consiguió en 1970, pero tenía ya 60 y tantos años. Antes de eso había sido diputado, había sido ministro. Bueno, es que fue ministro en los años 40, para que no seamos una idea. Incluso presidente del Congreso. Se había presentado varias veces a las elecciones presidenciales y solo consiguió ganar la última de ellas. Creo que era la cuarta. Y lo hizo por un margen muy estrecho. Le sacó algo así como un punto porcentual a Jorge Alessandri. Pero ya no solo como socialista, sino con una coalición, llamada unidad popular, en la que había varios partidos, entre ellos el comunista. Para entonces estaba ya completamente persuadido de las bondades del marxismo. Y pensó que con una mayoría tan minúscula y algo de voluntad podría hacer de la República de Chile una república popular. En eso fracasó estrepitosamente, porque el país entró en una crisis económica, con una inflación galopante y el descrédito del propio gobierno, cuya popularidad descendía cada mes. Fue entonces cuando se produjo el golpe militar de Pinochet. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Israel en Gaza. El avispero gazatí ha sido en todo momento una trampa saducea para Israel. La inacción era intolerable, la acción era intolerable, y ambas no resolutivas. Israel ha optado por la intolerable acción, y ésta, al ser intolerable, habrá de pasar a la intolerable inacción, para en todo caso no resolver la tragedia coyuntural ni la incesante. Y con todo el tiempo del mundo, para perseverar en la vorraz y estéril confrontación que aboque a alguna intolerable acción. Contra agentes inoperantes que entremezclan la desesperación y la sin razón. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos al 7 de diciembre, mañana será 8 y no estaré aquí en la contracrónica, pero sí estaré en la Contrahistoria. Y os espero. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.